Por favor, ¿sale? Bueno, pues, hay que mantenerse a casa por ahí, porque no hay un accidente, ¿sale? Un accidente que va a evitar mejor de una vez a los del comité organizador, son normales de viados por ahí la vigilancia, ¿sale? Dice, Bernabé Alonso Roque, también con mucho cariño, dice, cuenta, dice, en Nueva York, si no hace parte de la familia Alonso Roque, con mucho cariño, dice, deseas, dice, felices, feliz año nuevo, ¿verdad? Bueno, pues, a todos los amigos que se encuentran aquí en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, a todos los diapes. Bueno, pues, el muerto de la familia Alonso Roque, el tema de arrepentido, ¿cómo no? Vamos a conversar con muchísimo gusto, así es que hay que importarse de escucharse, ya llegó la vigilancia, de verdad, porque creo que aquí vale la pena, ¿verdad? Vamos a disfrutar de un superfagazo y van de paz, además, hay muchas señoras ahora ahí. Vamos a ir atrás, ahora ahí, alguien controlada la situación, ¿sale? Vamos a avanzar, vamos allá para Luis, dice, Armenta, con mucho cariño Sánchez, para Domitilo, Armenta, Julio, del Carmen, Alfredo, Armenta, también Alonso Primera, y para todos, para mí, de nombre de Menecio, Armenta, Jesús, también, con mucho cariño Salazar, para Miguel Ángel, Armenta, Marcos, Armenta, para Norberto Armenta, también, dice, con mucho cariño, a la Mismania de Menecio, y saludos, cordiales, vamos, con el tema que nos ha solicitado mucho cariño, se llama, Arrepentido. Arrepentido, yo estoy arrepentido. Arrepentido, yo estoy arrepentido. Arrepentido, están dejando yo, aunque yo me lo niego. Estoschodzi, me arrepentido, a que me, no se puede ryqo. ¡Gracias! ¡Gracias!